Es un curso orientado al oftalmólogo general para acercarle a la subespecialidad de la oculoplástica. Se pretende que sea muy didáctico y por lo tanto una parte importante del programa se dedica a la cirugía en directo desde nuestros propios quirófanos del instituto, lo que permitirá mantener un contacto constante con el cirujano desde la sala donde se celebra el congreso. Tenemos la suerte de poder contar con una magníficos especialistas reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y para mí es un orgullo haber podido formar parte de la organización de este congreso.